El presidente municipal de Ciudad Fernández, Rafael Arauviedo, llamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que asuma la responsabilidad de instalar alumbrado en el boulevard El Refugio y evitar más muertes de inocentes. ¿Cuántos más necesitamos para que nos den solución a este problema? Y es responsabilidad también de la SCT de que ponga atención en el alumbrado del puente que está a oscuras, esa es responsabilidad de ellos, pero pues nos quieren agarrar a nosotros contra la trinchera, que es el municipio, no, que asuma cada quien su responsabilidad, porque la que yo tenga, de esa manera la voy a tomar, pero la parte de ellos, pues también que la suman, porque esto es muy importante, ¿cuántos muertitos más? Por otra parte, Pentelara también manifestó nuevamente su inconformidad ante el atraso de la obra de la ampliación de la carretera 70 en el tramo del canal de la Media Luna al puente elevado. Quería que ustedes dieran testimonio de que estos trabajos son 2013, los recursos no se han terminado de ejercer, los 2014 están pendientes y falta que vayan a premiar a la empresa de vuelta con los 2015, porque aquí creo que entre más mal se hacen los trabajos, más premios les dan dándoles más obra. Podemos llegar al 2050 y todavía no los van a poner, entonces va a haber decisiones que vamos a tener que tomar, pero ahorita como están en la desviación y todo lo demás, sabemos que está demasiado peligroso en este momento.